Estaba casado, y María le escribió la siguiente nota Hace seis días que llegaste a Guatemala y no has venido a verme Perro ¡Ah! ¡Hazme tuya! Yo no tengo resentimiento contigo porque tú siempre me hablaste con sinceridad Con respecto a tu situación moral de compromiso de matrimonio Apose la otra, apose la otra ¡Ajá! Porque cierra y dice, te suplico, vengas pronto ¡Hijo de pucha! Te espero en tanguita Madre, porque nadie nunca ha hecho una novela o una película de esto Mano, hay que hacer un sketch De la niña guatemala ¡Ajá, ajá! Ahí está, la niña guatemala ¡Ajá! Vos eras José Martí y yo el que te lleva a conocer a aquella ¡Ajá! ¿Tú te imaginas a Otto haciéndola de heterosexual en un sketch? Vení por aquí ¡Ah! Entonces